El 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica. Desde Acción Psoriasis realizamos actividades de interés para los pacientes y sus familiares. Psoriasis. Estar informado. Psoriasis. Estar informado por qué hay que estar informado es una tautología, es evidente. Nos hace más libres como ciudadanos y cuanta más información tengamos, mayor capacidad para tomar nuestras decisiones. Pero no estoy aquí como periodista, estoy como paciente de artritis psoriasica y miembro de Acción Psoriasis. ¿Por qué hay que estar informado? En primer lugar, porque soy capaz de controlar mi patología. Voy a morirme con artritis psoriasica y por lo tanto lo que tengo que garantizar es mi calidad de vida. Cuanta más información de los tratamientos tenga, cuanta más capacidad de interactuar con quien sabe, mayores posibilidades de tener, insisto, mejor calidad de vida. Consecuencia de lo primero. En segundo lugar, cuando yo me siente con mi especialista en la consulta, podremos tomar la decisión conjuntamente. Él confiará en mí. Yo veré los distintos abanicos de tratamientos y tomaremos una decisión en función de todos los factores de ese momento. Y por lo tanto, la adherencia al tratamiento será completa, será mayor. Y en tercer lugar, y lo menos importante, sobre todo en tiempos de pandemia, es que vivimos gracias a una innovación constante, continua. Por ejemplo, la farmacia hospitalaria se ha revolucionado con estos tiempos. La telemedicina, muy importante en psoriasis. Por lo tanto, esta innovación ha venido para quedarse y tenemos que ser capaces de estar informados sobre esas capacidades. Por lo tanto, hay que estar informados. Además, para mí hay un elemento fundamental como miembro de Acción Psoriasis, que es también interactuar con otros pacientes, ser capaces de que hablemos de nuestras patologías libremente, porque nadie mejor que tú te entiende como otro paciente. Por lo tanto, hay que estar siempre, siempre en base a la información. Y eso sí, gracias siempre a las asociaciones de pacientes. Gracias. 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 Gracias.